Ah, digo, no una vez sin nada porque... F*** bien... Digo, porque si no, madre mía, digo... VILLA MÁS... ¡Risas! ¡Aquí anda! ¡Que fuerte! ¡Qué grafias! ¡Más un acuerdo aquí detrás! ¡Qué fuerte! ¡Que ya estamos llevando! ¡Ahhh! ¡Qué rosa! ¡Ahhh! ¡Qué rosa! ¡Porque le porquesta! ¡Qué chulo! ¡Parte, challenges, rabες! ¡Parte, marios! ¡Ahí!